La cosa está en que se supone que deben tener un orden, el cual yo no sé, tú debes tenerlo por ahí Ok, yo tengo... Mierda, güey, el problema es... Son colores Oye... Ah, ya, 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 habla Hola, ¿te das de cuenta que ya ves que íbamos a jugar algo? Sí, no lo descargaste No Pero ya lo descargué y ya lo tengo listo Necesidad cero El juego se llama We Were Here Together O traducido a... Nosotros estamos aquí juntos Ok, acabo de... acabo de crashear el juego, what? ¿Es porque les haya gustado el juego? Ok, presiona cualquier llave para continuar Espera, estoy arreglando todo Tecla... llave ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pindijada? Ok, eh... Aquí van los créditos primero Ok, vamos a crear un cuarto Que no va a ser público, va a ser privado entre solo tú y yo Ajá, ¿se puede jugar de más de dos eso o no? Eh... no sé, eh, la verdad Yo sepa, no O sea, yo he visto que solamente la de dos ¿Por qué quieres invitar a Barca y a Roberto? Pues... O sea, no soy suficientemente divertido Por lo que me estás haciendo No, o sea, si eres Dice co-op Dice co-op Entonces significa que solo dos Voy a invitar a Barca para que piense que lo estoy invitando Pero no Nomás así de mierda Ya ponte en línea Ah, sí Qué culero Güey, de que se une primero y te tienes que salir tú Hola, Barca ¿Qué onda, amigo? ¿Qué pasó? Oye, es que hace cuenta que te invité a un juego en Steam Y solo te quería decir que fue un error Eh... en realidad solamente voy a jugar yo y Juan, ¿vale? Ah, ok Sí, solo te quería avisar Ok, amigo Gracias A ver, el rato cuando te ocupemos te hablo, ¿va? Pero por ahora no, gracias Oye, en culeros Oye, en gente mierda Eh, mira, mira Mira, mira, mira La que se me estira que parece el liga de color café A la verga, el joker Güey, las patitas ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Ok, es que sí es hablar por el juego, Juan Cambio 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 Es que sí es hablar por el juego, Juan Cambio Cambio ¡Ey! Dime, dime Cambio Escucha mejor Sí, ya Ok, ¿dónde estás? Estoy en una recámara Hay como libros y cosas así Ey, estoy viendo una maquinita Pero es que no sé dónde estás tú Cambio ¿Y si estamos en casas separadas? Hola Ey, ¿qué tal? ¿Cómo? Ven por acá, checa esto Ah, la verga Es una ¿Eh? ¿Qué pasa si le oprimo a eso? No pasa nada Ok, entonces salimos Mira, encontré esto Encontré esto Ah, ya viste Viste, mira, mira, mira Mira, mira, agarra esta Agarra esta de acá Tienen diferentes formas La mía tiene una cruz Y la otra es un cuadrado Mira, mira Ese es de aquí Ese es de aquí Ese es de aquí Ok, bien, bien, bien Voy a poner la otra ¿Sí va ahí esa? ¿O no? No, esa es diferente Es como un... Como un rectángulo ¿Y la llevamos? Sí, llévate las otras Mira aquí Tira... Tira de esto Abrí acá, abrí acá Pero espera Hola, verga Ah, ok Eso lo tenemos que aprender O algo así, eh Mira, también podemos entrar A la troca después Ajá ¿A dónde vamos? Ah, mira, mira Ah, aquí es, mira, mira, mira Aquí está otra Pero esta no es No, esa no Esa no es Mira, aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Esa es la tuya Es la buena Esa es la buena Es para que saquemos la troquita Pero no podemos entrar todavía Creo que no tenemos gasolina O algo así Y mira, se puede subir Chica, chica, chica Mira el techo Ah, sí, acá hay algo más Sí, acá hay algo más Mira, ocupamos otra llave Aquí está A la verga ¿Y eso para qué es? Creo que tengo que emparejar las señales ¿Ya ves cómo está cambiando? Es como un Spider-Man No estoy haciendo nada, perdón Hay que hacer Ok, vente, vente, vente Sí, si brincamos por aquí podemos Se puede, pero ¿y luego cómo volvemos? Es una de estas Pero está congelada Mira, está congelada Esa huella me hartó A mí también Tipo, ya te escuchamos, ¿sabes? Like, espérate, bro Ahí está, ahí está Mira ahí Ah, mira Sí, sí, se derrite Se derrite Esa es la de la puerta de afuera De la de acá Ahí está, mira ¿Y por qué le quitaron Esas cosas a las puertas? Ah, mira, aquí están Ahora no debería jugar con esto Bueno, pues no puedo jugar con nada Ok, creo que tengo una idea Vente Voy ¿Dónde estás? Hay que subir por acá Mira dónde estoy Acá afuera Ese no es proyecto escala 3, ¿no? Aunque no sé si se pueda subir Pero está más raro Porque es como Como que te da indicios que sí Sí, sí, sí Como parece un caminito, ¿no? No, pero creo que no No, pero sí Creo que te fuiste a la verga Con tu puta teoría pendeja Ok, no, mira Tenemos que hacer algo con lo de la señal Algo de aquí tenemos que hacer Para poder agarrar la señal Y así poder, este Creo que escuchar bien al vato Pero no entiendo ¿Qué tengo que hacer aquí? No sé si se acomoda de otra forma Ah, no, mira Creo que si le damos ahí Ve a escuchar al vato Ve a escuchar a Rob Corre Ok, ok, ok Ok, ya lo estoy escuchando Ah, y mira Lo ponemos los dos en el mismo canal Ah, ok A ver, tú muévele Y te digo si hay diferencia Ahí Ya no escucho nada Ok, tú también le puedes mover Mira, yo estoy ahorita en el Voy a estar en el 94 94 estoy Es que aquí no hay números A ver, tú ven para acá Es que Haz de cuenta que eres imbécil, pues Ah, ok Ya vi como la señal Espérame, a ver Ah, ok Ok, déjame esto Dame chance Es que creo que ya entendí Más o menos cómo va la onda Pero sí tengo que ver Las dos a la vez Porque está medio raro Mira Abajo Cuando vayas abajo Que las líneas estas sean así Ya viste como la otra Como la otra del otro color No la verde, la otra Siendo el más ancho Más ancho Más ancho Más ancho Ahí, casi, 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 casi Un poquito más Ahí está todo ancho Ahí está, ahí está Está sonando música ¿Neta? A ver Se espera Voy, voy, voy Ah, maybe descubrimos una estación de radio ¡A huevo! Creo que sí No tenemos música Ok, ahora hay que encontrar la estación del tipo que hablas Sí, 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 sí Ok La otra es A ver, te digo yo Te digo yo A ver Ahí lo tenías, creo Ahí no Seguro, está casi igual Un poquito más arriba Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Listo Nos refugiamos en una cuerda y no podemos volver Nuestras coordenadas son Charlie 753 por Beta 754 Delta 1955 por Echo 169 Beta 481 por Charlie 447 Verga, ya se me olvidó Oye, esto queda notado en algún número, ¿no? No Lo están repitiendo, lo están repitiendo Le estoy tomando foto Ok, ¿y ahora? En este cuarto que abrí hay como para coordenadas, chica Ah, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿En el siguiente? Este, este, acá ¿Y aquí no? Ven, 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 ven Ah, ¿se lo acabas de abrir? Ajá What the fuck? Mira, es como para poner... Ah, ok, así, pon las coordenadas, a ver Ok Entonces estará acá En el medio Creo ¿Y por qué no nos dio las coordenadas del medio? ¡Ya puedo tirar de esto! A ver, a ver, a ver ¿El carro? No, de la esta madre Y creo que esta opera por estas cosas de acá, ¿no? Sí Ah, ok Debe de ser de jalar los que tienen el mismo número A ver, a ver, espérate, espérate Ah, ok, ya vi A ver, te digo cuáles, ¿va? Eres muy inteligente, ¿eh? Ajá, a ver Gracias ¿Menos ocho? ¿Menos ocho? ¿What? No, no existe menos ocho Ok Hay ocho Ah, ¿maybe uno es negativo o positivo? Ah, no, no Y lo otro es cuatro y cuatro Ok Tenemos que asegurarnos que el vehículo haya reposado adecuadamente Mira la línea verde ¿Y cómo sabemos cuáles adecuadamente? La línea verde es seis Ah, ya entendí, ok, ok Mira, un poquito menos Ok, ya, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuánto le bajaste? Le bajaste un chingo, ¿no? Sí, le bajaste un chingo A ver Espera, 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 espera ¿Cuatro? ¿Sube cuatro, sube cuatro? Ok, ya subí cuatro Voy a subir A ver, es matemáticas Sí, a ver, sube siete Sube siete, sube siete O el que puedas Cuatro Ah, me estoy desesperando porque no le entiendo O sea, no me da la matemática, no sé por qué Ok, a ver, siete, hagamos un siete A ver, tengo la idea Siete Ok, guarda, guarda ¿Qué es la idea? Dale así Chinga tu madre Chinga tu madre Ok, siete más siete da catorce Ajá Siete más siete da catorce Ok, menos ocho Catorce menos ocho da ¡Seis! Eh, lo hice ¡Sí! ¡Ah, huevo! ¡Vierda! Te escucho, eh, doble ¡Hola! Eh, una moto ¡Ah, huevo! Lo averiguamos Ya, ya, ya Ok, hola Ok, entonces el carro no va a avanzar más Básicamente Le va a llevar Por sus huevos Literal Una moto de nieve abandonada Parece que quien ha enviado la señal Ha continuado Ah, ok, es del vato que quedó ahí Ok, ok, ok Ey, creo que es del vato que se quedó ahí Ok, hay que cargar esta palanca ¿O no? Ah, verga ¿Ya? Eso era todo, sí Ok, a ver A ver, te quiero ver si funciona Sí Él este elevador se baja y ese se sube Ah, nice Ok, a ver Ven, sube, sube, sube Ok, ok, ok Oye, tienes Esa teoría funcionó, eh Claro Escala parte 3 Bajemos o subamos Subir, ¿no? No, en este se puede bajar más Mira Pero No funciona para nada Espera, deja ver No, ahí literalmente Ahí puedes bajar a pie Sí, sí, no puedo Voy por ti, voy por ti Quédate ahí Completamente innecesario, eh Gracias Vete ya Vete ya Si le encuentras motivos Ok Te vas a burlar de nuestra cultura mexicana Para que continuar Continuar Es mejor Es mejor Continuar como amigos Hacer como amigos ¿Dónde estás? Mira, hay un camping Ah, no mami Estaban campeando, güey Como en Cod Dice Hemos encontrado un campamento En una vieja mina abandonada Recupera vida, recupera vida, recupera vida Porque vamos a llegar aquí Y tenemos que abrir esta puerta Al parecer ¿Cómo? No sé Esto está rápido No puedo Dale Dale No creo que no, eh Espera Ah, ya, ya, ya Estoy yo acá Ok, espérame Ahora, mira Estás en la azul, ¿no? Sí Ok, ahorita la vas a bajar cuando te diga Bájala Ok, ahora Creo que puedes subir la azul Y baja la roja ¿Cómo, cómo, cómo? Baja la roja si puedes O sea, ve a la roja y bájala Mira pues Ok, baja la roja No, no puedo Ok, baja la azul O sube la azul y baja la roja Baja la roja Es que no puedo Porque ya queda encerrado para siempre Yo también Ok, ya entendí, ya entendí Ponte Ok, bájame la azul Bájame la azul rápido Ya entendí Ya entendí Ok, ahora sí Ven acá Juan Aquí ¿Qué? Ah, pues me toca abrir todo para pasar Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vete Ya estoy acá yo Estoy acá yo Estoy acá yo Ven, mírame ¿Dónde? Estoy donde estabas tú Ah, pero yo ya no estoy ahí Por eso, por eso, por eso, por eso Ok, ahora Tenemos que buscar la forma de abrir la roja Tienes que abrir tú la roja ahora Abre la roja Ven, corre por la roja Ven, corre por la roja Corre por la roja La vas a abrir Y ahora vas a venir acá para que abras la azul Ven, corre Pero no me has abierto la azul Ven, 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 ven Abre la azul No abriste la roja No abriste la roja No abriste ¿Cómo voy a abrir la roja? Mamá verga industrial Si la azul está cerrada Ah, pues eso dime Cara de verga Vuelve a abrir, imbécil Ahora sí ya Abriste la roja, ¿no? Ajá Ok, ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ok, ahora vas a ir tú a operar la otra Espérate tantito Espérate tantito Ahí está, abre la azul Abre la azul Abre la azul Abre la azul Gracias Ya Me voy acá Ya tengo la palanca amarilla Abre la amarilla Abre la amarilla La abrí Ok, yo pasé a una nueva sección, eh ¿Es de youtubers o no? No, no, no Ahí está Estoy aquí, buenas noches Buenas noches Abre la azul otra vez Abre la azul Ahí nos vamos Y, ojo, vamos a abrir la roja La concha de tu hermana Roja tienes la concha, hijo de puta Ok, ábreme la La roja A ver, escúchame Del lado de allá hay otra amarilla No tendremos que cada uno agarrar un camino como este A ver, ¿dónde? Del lado de allá ¿Te acuerdas que tú dijiste que era roja? Solamente es abrir la roja Ve, abre la pinche roja y a la verga Ok, pero tú también tienes que ir, cara de verga Dale azul, dale azul, dale azul, dale azul, dale azul, dale azul Ok, ya está, ya está, ya está Le voy a dar la roja Vámonos Vámonos, 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 vámonos Ok, hay un problema muy grande ¿Cuál es el problema muy grande, Juan? Vete por allá, vete por allá atrás Vete por atrás, vete por atrás Ok Me voy solo Ok, preocuparía que abras el azul ¿O no? A ver, déjame ver No, sí, estoy encerrado, imbécil Estoy encerradísimo No mames, llegué a Hogwarts Ok, dead Dead ¿Cómo tú te asustaste, pendeja? ¡Ey, imbécil! ¡Voy! Ok Creo que me acabo de quedar encerrado El dead ¿Cómo? ¿Te caíste por un túnel? Estoy en un túnel Una cañería Yo veo, pero Oye, ¿dónde estás? Eh ¿Eh? Hola Es un dildo Ok, escúchame, el dead Estoy en un cuarto de operaciones Que se está inundando Hay muchas cosas muy raras No mames Llegamos al punto del clip Por este clip conocí a este juego Ay, verga Ok, esa madre nos mata ¿Cómo lo hago? ¿Qué tienes enfrente de ti? Dime Tengo un montón de velas Agarra una vela Hay un montón como de baterías Y estas baterías las conecto a una cosa Que hace radiación solar Ok ¿Ya la conectaste ahí? No La cosa está en que se supone que deben tener un orden El cual yo no sé Tú debes tenerlo por ahí Ok, yo tengo Verga, güey El problema es Son colores Ok, dead Estoy viendo tu pantalla No te preocupes Vamos a hacer esto juntos, ¿va? Tu discapacidad no va a ser un problema ¿Escuchaste, enfermito? A ver Primero necesito que veas Un amarillo y verde Ese ¿Qué verja pasó? ¿Qué hiciste? No hice nada A ver, sí Ese es amarillo y verde Ahora, déjame Quiero ver Cómo está todo conectado Ok, ya entendí A ver Te vas a morir Eso es lo que entendiste Tienes que morir Es parte del plan Mírate, estás tirando Juan Ok, azul, luego rojo en medio Y luego, creo que es azul Verde Azul, verde A la derecha A la derecha ¿Sabes qué? Solamente mira para allá Ya Discapacidad No se está jugando a la vida Literal es un videojuego Relájate Discapacidad Vas y chicas A tu madre No mames No entiendo ni verga Cabrón Juan Es que no hay manera No hay sentido En esta mamada Si hay sentido Hay mucho sentido Lo estás mirando Es que tú te estás apendejando Porque lo estás mirando de frente Míralo de arriba Piensa como si fueras un pájaro ¿De dónde entraste? ¿De dónde entraste? Espérate Mami, gracias por la sub Se suscribió mi mamá Yo era su hijo Que pendejo No iba a decir malas palabras En frente de tu mamá Pero su hijo de verdad Wow Wow, wow, wow No, mi amigo es un pendejo Mi amigo es un pendejo O sea, primero se burla De miscapacidad De el turismo Vaya No sabe ubicarse en un mapa No sabe lo que es un mapa Wey Juan, nos vamos a morir Vamos a resetear ¡Nos vamos a resetear! Juan Hijo de tu pinche madre ¡Está lincha! ¡Perdón! Sí, ahora tú estás ahí Y yo estoy acá Mira, mira Hay alguien ahí ¿Qué es esto, no? ¡Qué virgen! Finalmente Otra alma Para salvarme He estado atrapado En este castillo Por mucho tiempo Escucha Hay una forma de escapar Pero necesito tu ayuda ¿Ves ese aparato? Espérate, espérate Haz que funcione Y trae la piedra Después me vas a encontrar En la casa verde Ok Ah, ok Ahora yo estoy aquí Sí, sí, sí Cambiamos de posición Wow, cómo me gustaría estar en tu posición Eh, tú sigue Trata de seguir al túnel Y trata de decirme ¿Qué tengo que hacer del otro lado? Quiero que me digas ¿Dónde está el rojo con azul? ¿Ok? Rojo con azul Ok, mira El rojo con azul está a la izquierda del centro Izquierda hacia arriba del centro Ok, espérame Ahora A la izquierda del rojo con azul ¿Qué hay? Hacia arriba El azul con azul Y el azul con amarillo No, a ver Y luego hay otro que es como verde-naranja Verde-naranja ¿Dónde está? Está a la derecha del centro Hacia arriba ¿Pero qué tan lejos está del azul-rojo? ¿Qué hay entre medio de esos dos? ¿Hay algo entre medio de esos dos? Ajá Entre el azul y rojo Y el verde-naranja Está el solamente naranja de un lado Haz de cuenta El solamente Una línea naranja está en el medio A la izquierda está azul-rojo Y a la derecha naranja-verde Ok, no tengo uno que sea solamente naranja Juan, estás loco Tengo uno Mira mi stream Me estoy ahogando Me estoy ahogando Ok, solamente hay una naranja De un lado No tengo eso Ah, es este Ajá ¿Y luego qué más? A la izquierda está A la izquierda A la izquierda del verde-naranja ¿Qué hay? A ver, mira Está una línea naranja A la izquierda está azul-rojo Y a la derecha verde-naranja ¿Ok? Haz de cuenta En el medio está el solamente naranja Izquierda azul-rojo Ajá Y derecha De todo eso está verde-naranja Ok, lo tengo más o menos así Ok Tengo verde-rojo Verde-rojo está abajo del centro Voy a intentarlo ¿Y si no funciona, Juan? Es el fin No funciona, ¿verdad? Ok, pues Adivinando no va a funcionar, ¿eh? Te aviso Mami, es que ¿Cómo que adivinándolo? Es que no estaba haciendo nada O sea, simplemente estaba haciendo Dependido Ay, chinga tu madre Puta imbécil Abajo hay un anaranjado, ¿verdad? Ajá Ok, entonces Tiene que ver un Abajo Espera, espera Ok No sé si este Abajo ¿Cuál es el de más abajo? Es un naranja rojo, ¿no? El rojo-verde Ah, ok Sí, yo sé Tengo que ver los cables, güey Los cables son la clave A ver, veo Que no sale La electricidad Cuando haces eso Del mismo lado Todo el tiempo O sea, ahorita ha salido ese rojo Y ahorita que lo acabas de salir Del azul a azul ¿Qué significará eso? No, ni protegerme Te vas a matar Ya me voy a matar No mames, Black No Es que tenemos que ver los cables, güey A ver ¿Y si le preguntamos a alguien Nomás cómo es y ya? No O sea, vas a arruinar Toda la experiencia de gamer Es que vamos dos días en este Dos días completos Juan, escúchame bien No llevamos dos días Cállate Bueno Sí Juan, lo hemos jugado como Tres horas en este juego Por eso Y una hora y media ha sido acá Dicen que la entrada Es el azul verde O sea, este de la esquina Mira, pues Me dijo alguien por sus huevotes Yo creo que lo están haciendo mal Gracias Un saludo, hermano Gracias por decirnos Arriba tienes un azul ¿Qué? ¿Azul verde o qué? Arriba está el azul verde Azul verde Ese no lo tengo yo, eh Tengo un azul Y tengo un Ok, este va aquí Este tiene que ir aquí a huevo Estoy casi seguro, güey El azul aquí Y ya me sobraría solamente uno Que igual este no sirve de nada El verde rojo no existe ¿O sí existe para ti? Sí existe Pero está conectado Al azul De un solo color Inténtalo, inténtalo Inténtalo, inténtalo Vamos a ver A ver A ver Voy a sacar el azul No Ah, ya vi Este se jodió Cuando le haces eso Se regresa el que no funcionó ¿Mierda? ¡No mames! Muerta Ok, sí Pero si haces eso El que no funcionó Se quemó Y se regresa a la mesa Y ahorita todos quedaron bien Excepto uno Ok, creo que esto ya va a ser Y ahí vas a poner El rojo verde En el que falta Ok Y ya lo jalo Ajá Creo que ya A ver Veamos Vamos ¡Vamos, virgen santísima! Bien Bien Ya, esta va a ser Esta va a ser Bien Bien A huevo ¡Ay, hijo de puta! ¡A ver! ¡Hijo de puta! ¡Cuál puta! Si me hubiera venido ¡Cuál puta! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, ¿y ahora qué? Hola hijo, ¿de dónde estás hijo? Estoy encerrado, apá Hijo, ahorita lo saco ¡Eh, se me abrió una puerta, apá! Se me abrió una puerta, apá Órale pues Un saludo a tu mami Papá, ya no quieres saber de ti Desde la secretaria se emputó un chingo ¡Eh, es de verdad! ¡Ah, déjame ver! ¡Ah, sí! Solo lo que necesito ahora es ¡Ah, lo hiciste! Escucha El propósito de este tower Es para crear algo que se llama Una piedra de alma Necesito que encuentres todas las piezas Una de ellas está en esta casa verde Encuéntrala Cuando termines Vamos al Al cuarto del alquimista Alquimista Ok, tenemos que encontrar Piezas para una Piedra de alma Y poder escapar, tío Estaba viendo Yo tengo como una espada en la mano ¿Tú también? ¿Espada? Sí, o sea Como una espada rota Es una veladora No, no, no Ahorita tenía como una espada fantasma Bueno, es una veladora Sí, estás viendo Ahorita una veladora Estúpido Pero ahorita Literal se me cambió Y tenía como una espada fantasma Pinche pendejo Vamos a ver Eh, hay una planta Como Plasma de Zombies Ok, yo tengo un timón acá arriba Ah, tenemos que matar a la planta Creo que la planta nos mata ¿Hola? ¿Planta? I look dangerous Yo no me voy a meter con esa planta, hermano ¿Tú dónde estás? Yo literal estoy en el mismo lugar Solamente que en la parte de arriba Para mí Hay una máquina como un timón Espera, estoy viendo algo Está muy raro Estoy viendo algo Estoy yendo como hacia abajo ¿Tú no entiendes? No entiendes No entiendes No sé qué estás haciendo Pero el timón comenzó a dar vueltas Eh, no sé qué hice tampoco Simplemente lo hice Creo que me voy a ahogar, Juan Haz algo tú Haz algo tú Puedes hacer algo El timón, el timón Lo que sea Haz algo No sé, no entiendo esto Ya, creo que ya vale madre O sea, me voy a morir, Juan Juan, me estoy muriendo Literal, güey Haz algo, cabrón Dice que te desconectaste del servidor Hijo de puta Ah, ok Mira, no, ya entendí Abajo, abajo del pozo Hay una válvula La abro yo Y se empieza a llenar Esa madre se empieza a llenar Pero tú Vas a ser responsable De que yo pueda salir de ahí Acomodando la escalera Porque la escalera Se va a mover En cuanto yo muevo la válvula Ok ¿Ya ves esa válvula Que está ahí abajo? Yo voy a ir abajo Voy a prender el agua El agua va a salir de ahí Pero pues sí La escalera Porque cuando yo muevo la válvula Imagino que todo esto Se va a dar vuelta Porque parecen que son Diferentes secciones Y la escalera Se va a revolver completamente Entonces yo no voy a poder subir Al menos que tú Acomodes la escalera otra vez Considérate muerto Pues lo que no entiendo es O sea, es que el timón Es completamente Ok, mira Muévelo para ver cómo funciona Primero, a ver Quiero ver cómo funciona Así es que mueves algo No pasa nada aquí, eh Mira, porque la manguera No alcanza hasta abajo Ni de pedo Entonces, a huevo Tiene que ser que el agua Venga de allá Lo quieres intentar Y ver que falla Ahora vamos a ver qué pasa Tengo miedo Vale, lo voy a hacer, eh Juan Me tienes que salvar la vida, Juan Dale, dale, dale Confía plenamente en mí Ok, la escalera está moviendo, Juan Es que no entiendo Es que mira mi directo Tú tienes que acomodarlas De una forma Estoy viendo, estoy viendo Ok, creo Si no me equivoco Obviamente las cosas de arriba Las cosas de arriba Tienen que ver algo Y se girará algo No, 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 no Sigue moviendo, sigue moviendo Sigue moviendo cosas Ok, Juan, literal Me voy a morir Juan, hola Estoy tratando Juan, no estás moviendo nada ¿Cómo que no estoy moviendo nada? Ya me está añadiendo la cintura, Juan Maybe no conectamos algo anteriormente Que gire la tuerca de la escalera Ok, ok, ok Juan Espérate Juan, me moramos Ah, ya no puedo respirar La rolea, la rolea A ver, a ver Dime a qué se mueve No, no se mueve nada Porque Ah, huevo Justo como lo quería Aparte ya me estoy muriendo, Juan Ya no puedo Ya no tengo aire Ya no tengo aire Ya no sale a tomar aire Valió madre, Juan Valió madre Valió madre Tiene que mover la tuerca Que tiene la imagen de la escalera A ver, Juan A ver, hay algo Algo se tiene que mover ahí Sí, sí, sí Es el... Ahí, ahí, déjalo ahí Ahí, no, no, no ¿Cuándo? Puedes volver, puedes volver Sí, 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 sí Yo te digo cuando ya Ya no muevas nada Ok Ahí, se te está moviendo una Sí, sí, sí Esa es, esa es la buena Esa es la buena Ahí, déjala, déjala, déjala Ok Ok No, lo moviste de más Eres un imbécil Me estás dando la vuelta completa ahora Eh, ahí, 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 ahí Listo ¿Quedaste bien? Ok, sí, sí Ya nos falta una, literal, Juan Solo falta una, Juan Mierga, no le tomé foto Y cuando perdamos Me voy a cagar en todo Ahora sí Ok, sí, sí, sí Buena, buena, buena Y esta es la última Aquí está, aquí está, aquí está Ya ¿Listo? Sí, sí, sí ¡Ah, huevo! Nos dieron el achievement de boyfriend Listo Ahora ya tienes un veneno en spray Ok No, no, no Mandadlo, chaval Mandadlo 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 Ok A ver A ver Verga, esto no fue nada épico No mames Lo hicieron bien cutre Ey, se le abrió la vagina Métele pito Sí, sí Como que me dice take Pero no sé qué es ¡Mira! Take Es el clítoris Lo encontraste Logbook A ver, ¿qué decías? Ya, ya pude recolectar La segunda pieza De esta piedra de alma Dijo que estaría En el cuarto del alquimista ¡Mira, pues! Después Se abrió una puerta Ah, ya, ya, ya Ah, la puerta de atrás Se abrió Ya tengo una puerta abierta Sí, yo también Aquí está el cuarto del alquimista Imagino que es este ¡Mira! A la madre ¿Hola? Es como un mundo rotando Yo estoy como en una librería Yo estoy como en una No sé, sala súper grande Y en medio hay como una Parece como el sistema solar No sé cómo explicarlo Yo estoy en una librería Que tiene varias cositas Pero, uh... ¿Te puso esa trinomática? Sí Ok Hey, over here Ah, we are nearing the end, my friend I'm certain The final piece And the way To create the soul stone itself Are hidden Somewhere in this very chamber Now hurry Find it Go We are so close So close Estamos tan cerca Tan cerca Ok Pues que la última pieza Está aquí, dice Nuestro refrigerador perdido Apareció de nuevo Dice que la última pieza Y cómo crear la piedra de alma Está escondida En alguna parte de este cuarto Ok Yo tengo como unos rubíes Esparcidos por toda la habitación Que dice operar Puedo prenderlos Y apagarlos A ver, yo puedo poner de qué objetos Pero, ¿qué pasa con esos objetos? Tengo dos pisos de objetos Pero puedo ponerlos Y no sé qué pasa con eso Deja bien Estoy juntando objetos Que puedo agarrar Ok, tómale foto A lo que estoy viendo Por si acaso Ok, dame chance, dame chance A ver, quiero ver aquí Ya no hay nada No, ¿verdad? Abajo Es la misma habitación ¿Estamos en la misma habitación? A ver Creo que sí Pero tú estás del otro lado Creo, no sé De hecho es la misma Checa, es la misma habitación Pero yo tengo estas madres Que son estos rubíes No puedo prender Pero no sé para qué funciona Acá se está moviendo algo Cuando lo prendes A ver Yo te digo que prendes A ver Ah, ok Creo que prendes esta madre Ah, ya vi Prendes un globito Que yo tengo acá Y le salió como un tornillito No sé qué pedo Pero lo que no entiendo Es que yo también tengo objetos Que tengo No sé Tenía como cuatro objetos Y hay lugares que brillan Donde los puedo poner Puede ser que tengan una serie Sí, puede ser A ver, quiero ver qué haces Tú sí tienes el mismo cuarto casi Que yo A ver Ah, pero yo no tengo ese libro Ah, no Yo no tengo la pieza esa Y tú no tienes el globo, ¿no? Eh, yo puedo agarrar unos cuadros De hecho puedo agarrar todos los cuadros ¿Nos tienes? Sí ¿Puedes acomodarlo para que se haga la flor? No lo puedo mover yo nada Está raro Porque literal Puedo agarrar todos los cuadros yo Tengo otro de flores De hecho tengo dos de esas flores Tienen que igualar las cosas de los cuartos Ok, tenemos que igualar las cosas Dicen Empecemos El primero es como un flamenco Bueno, es un ave blanco Con un caparazón de caracol Sí, pero yo no puedo hacer nada con ese cuadro ¿Y dónde lo tienes? Está arriba ¿Arriba en qué parte? Arriba al lado del cuadro de flores ¿Y dónde está el cuadro de flores? Ocupo que me digas todo eso Ok, está... Hay un montón de libros tirados en el piso Hay un tesorito chiquito Que no puedo agarrar Hay una veladora Está arriba en la mera esquina Ok, eso está... Ok, ok En la mera esquina ¿Y eso dónde está? A la izquierda del cuadro de las flores Ajá Luego yo tengo el de las flores Que no puedo mover ¿Cuál tienes tú después? De las flores Vamos a ver El de las flores arriba El del ganso El primer de las flores ¿Cómo lo tienes tú? Organizado bien Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿qué flor es? Una redondita ¿Cómo? Como de textura delgada Redondita O sea, no es la picuda Sino una que se ve más redonda No es la que termina con... Es la que tiene flores más pequeñas Ok, ese lo voy a dejar así Porque ese igual ya lo tenía así Ok Ahora vamos al siguiente de las flores El que está abajo del... De las escaleras Ajá Un error lo comete cualquiera Dale, dale, dale Ok, sí, las dos de arriba Eran diferencias Ok ¿Eh? ¿Abriste algo? ¿Se abrió algo? Un libro Ahora escúchame, escúchame Tengo todavía tres cuadros Tengo un señor que está grafiteado Ah, ok Ese ponlo en la puerta donde entramos Donde dice Bader Godevaer Ahí Acá Donde lo puse está bien Sí, sí, ahí, ahí Ajá Luego el siguiente Vas por el pasillito Pones el doble pico Con caracol Abajo en el piso Está en el piso Acá, ajá ¿Cómo se llama este? Llama león Ese lo pones como en un estante de pintura Literalmente ahí está Al lado de la otra Ok ¿Y se abrió otra cosa? ¿Te lo abrí a ti o...? No sé que se abrió No sé que se abrió Oh, se dio a abrir otra de esas pinturas La de flores Checa las pinturas de flores A ver si se te abrió alguna Ah, ok Ah, sí, sí Acá está, acá está arriba Ajá, sí, sí Ahora yo también tengo cuatro piezas En el cuarto ¿Qué tengo que poner? No sé dónde las tengo que poner O sea, tengo cuatro objetos Tengo uno de tiempo El S mundo Una como rujula No sé qué madre es la madre Y un cubo Tienes que buscarlo y ponerlo Lo voy a poner ahí mismo Ok, el mundo está en los estantes ¿Cuál de todos? En el... A ver, los dos de la izquierda ¿Dónde está el cuadro? No, los tres de al fondo No en la parte en la que son dos Sino tres Y en la esquina inferior derecha Sí, sí, ok Ahí va el mundo, ok Luego, el del tiempo ¿Dónde va? Ese va en la mesa Bueno, eso es un tocadisco, eh ¿What? No, el del tiempo Ah, el del tiempo Ok, ok Perdón, perdón, perdón El del tiempo va... A ver, déjamelo buscar El cubo va en esa mesa ¿Dónde estás? Ah, ok ¿Quién es el escritorio? No Va a perder Ahí En el... Ajá Ajá, ya, ya A ver, pon el tocadisco En la mesa de las escaleras A la izquierda de la bola morada Ok, ahí Ajá Y solamente falta el tiempo Que imagino que está en uno de sus escritorios O en la fogata En la silla No sé, en los libros Oh, ya lo vi, ya lo vi Está en el escritorio De justo al frente del que acabas de poner Que la silla está volteada ¿Qué lado de la silla? Y a la derecha Ok, ahí se abrió Se abrió otra cosa Eh, el cofre de arriba El cofre de arriba Ah, sí, el cofrecito Sí, cierto Ok, ya está Ok, luego Pues yo tengo estas madres moradas Pero no sé qué verga con esa ¿Qué madres moradas? Las madres moradas que te envié la foto Lo primero Que aparece esta una guía Ah, sí Ah, mira Dentro de la cosa esta ¿Cuál? En el reloj hay un libro Ajá, sí, sí En el reloj Y dentro de la cosa morada También hay otro libro A ver, checa, checa, checa Me dicen Tienes que encender una de las cosas moradas Cuando la cosa morada que tiene el libro está encendida Dice Will I Am O sea, el de Black Eyed Peas Sí, sí, sí Espérate, espérate Sí, es que mira Aquí te dice algo A mí la cosa morada no se me prende Nadie, Thanos Mira, haz algo Mira, haz algo con esta cosa morada que tienes Haz lo que tengas No sé Te da una opción de moverlo Algo así, ¿no? La puedo operar Si alumbra Y ya Ok, a ver Opérala, opérala Porque tú cuando la operas A mí me pasa algo acá Y es que hace rato sacaste el tornillito Y no sé cómo lo hiciste Porque en la guía dice algo del tornillito ¿Ya ves? A ver, debe ser oprimiéndole alguna En la guía dice Cuando la cosa morada está encendida Tú tócalo Ok ¿A ti se te enciende la cosa morada? Sí ¿Cuándo se te enciende la cosa morada? Cuando ¡Eh, se puso el tornillito! Ok ¿Qué pasa con el tornillito? No pasa nada Es que es el pedo, no sé A ver, quiero ver una cosa Algo tiene que ver Pero no sé qué es Tal vez sí tiene que prender ¿Prende en algún momento por completo? Ahí Ahí no prende por completo Se abre el tornillo Pero el tornillo se abre cuando yo le doy ¿Se prendió? Pasó algo ¿Qué pasó? ¡Ah, se abrió otro tornillo! Ok Ok, es un patrón Ah, ok, son varios Ok, ok, ya entendí Es un patrón Uno, dos Se van a ir abriendo los tornillos Y ya podría abrir ¡Tres! Ajá, ahí va otro Sí, 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 sí Ajá Uno, dos, tres ¿Cuatro? Ya nos falta uno Y... Cinco Nice, ok Ya tengo el libro este Si tu novio no te mama el culo ¿A mí también? No mames Las letras Letrean Nepes La mesa del candelabro para ti La mesa del candelabro para ti La mesa del candelabro Pero no hay mesa Ah, sí, sí, sí Atrás de la mesa Ah, sí, cierto Sí Sí, sí, dice pinas Dice pinas Ok Es imposible que no se hayan dado cuenta Nah, tío, se fue full a propósito Espían O sea, E-S Pinas Al lado del reloj hay botones Eh, al lado del reloj hay botones Es cierto A ver, ¿cómo está el tuyo de abajo? Ahorita peludito ¿En qué línea, maricón? ¿En qué maricón? Eso va innecesario, ¿no? Dale, concha A ver Es que el mío no tiene para señalar ¿Cómo que no tiene para señalar? Juan, mira los botones ¿Dónde están? No tengo No tengo para señalar Pero se ven unos quemados Y no estoy mal Ah, ok Los quemados, pendejo El tercero en el medio ¿Cómo que el tercero? Ah, ok El tercero de abajo en el medio ¿Luego? Ok El segundo en el cuarto de izquierda a derecha Ok ¿Y luego el de arriba? Y el de arriba en el tercero de izquierda a derecha ¿Ya? Ah, creo No se abrió Ah, el botón, es cierto Uy, no, no se abre ¿Cuando salga el pájaro, maybe? No, creo, pero a ver No, no me deja, no me deja Aunque le dé al mismo tiempo No le da, no me da ¿Por qué será? Es al mismo tiempo que el cucú de Juan Ah, ok A ver, Juan Cuando tú digas cucú, ¿va? Cuando le digas cucú, le das Pero voy a cantarla, ¿ok? No, te metas con mi... Va a ser así No le des ahora No es el momento Mierda Cucú ¿Por qué le diste? ¿Por qué le diste? No dije nada Me salió el mío Me salió el mío Me espanté Tú no le hagas nada Le está arruinando mi cucú Tú dime, tú dime, tú dime otra vez Ok No te metas con mi cucú No es que le des Hijo de puta Qué rico es tú Cucú, cucú, cucú Nada, 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 nada Algo estamos haciendo mal ahí Pero no sé qué Ah, los tubos ¿Cuáles tubos? Atrás hay unos tubos Esos pueden ser algo, ¿no? Sí, sí, sí A ver, el primero Mira, checa mi directo Ah, ok, ya vi, ya vi, ya vi Ok, es arribita, bajito, arribita Creo que ahí está, Juan Ya Ya Ya, ahora sí Y ahora ponemos la A Recuerda que es espían Ok, dime qué letra por letra Letra por letra E-S-P-I-A-N Espían, en español Espían Espían A mí no me funciona eso, ¿eh? A mí tampoco me aparece nada No, es que es al revés Mira, el tuyo, tu cuadro, ¿qué dice? El mío dice espían Espían Y el mío dice nepias Tú pon nepias y yo pongo espían Nepias Pon espían O Yo soy espían y tú eres nepias No, ahí está Ah, ya, ya Bien, bien, bien Ilusión menor, decía Eh, se abrió la puerta, tío ¿Cuál puerta, chaval? ¿La del medio, la del reloj? ¿O la de la librería? Eh, aquí tengo la gema Nos falta una Nos falta una O sea que probablemente este sea el penúltimo nivel Penúltimo o último, quién sabe, la verdad Porque ya nomás nos queda una gema Maybe aquí sacamos la gema Estoy subiendo unas escaleras rápido Y lo que veo es un cuarto Y hay varios tanques Como... Bueno, esos creo que no se usan igual Eh, pero en medio hay como una... Una cisterna, no sé Ok, yo lo único que tengo es una foto de... Como un cangrejo, más o menos De un hongo De una zanahoria mutante De flores Y un cuadro con letras raras Yo también tengo varias cosas aquí, eh Tengo como pociones Y también tengo aquí varias cosas Como un libro que dice Oh, oh, que son como químicos Son como... Como... Oh, yo también tengo Tengo una gráfica de eso A ver, si quieres tú primero mira lo mío Y yo luego miro lo tuyo Tengo esto Que es una zanahoria Bueno, zanahorias mutantes Luego estas flores mutantes Ok, las zanahorias Creo que yo tengo esas cosas que son pociones Sí, yo tengo pociones de esas cosas Luego hongos mutantes Y cangrejos mutantes Es todo, o sea, ya... Mira el demás cuarto, ¿no hay nada más? No tengo nada más No tengo nada más ¿Seguro? A ver, sí, segurísimo ¿No tiene ni para mezclar ni nada de ese pedo? No, 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 no Ok, pues yo entro aquí Y básicamente aquí en medio es donde está todo Aquí parece que van las pociones Que agarré de esta mesa de acá Aquí estaban las pociones Ajá Y eran estas botellas Aquí hay un libro que dice Para convertir en esta gema Necesitamos estas tres Y que las pones en la máquina Y así se hace esa gema grande Sí Ahora, de este lado Aquí hay otro lugar para poner algo Que no sé qué sea Y luego aquí están los diferentes químicos Que tú tienes allá Que son las letras que están en la pared Sí A ver, déjame... Déjame le tomo foto A lo único que le puedo tomar foto es a eso Porque el resto no me sirve de nada Y eso ya es todo técnicamente O sea, lo que tengo entendido ya es todo Entonces, a lo que veo Según el libro de aquí en medio Tenemos que construir una... Tenemos que construir una gema Usando los componentes que tenemos No creo que sea esto, Juan Es que no es OC, es OL OC, no sé Es I ¿Qué nos da? La gema La última gema La voy y la pongo Dale, ponla Ok, se va a poner ahí Y sale la gema grande, imagino Ojo Ya la tenemos Ya la tenemos Eh, cinemática Cinemática, cinemática Ah, la gema Allstone Restored Quire, now Ha, ha, ha Seguido Cotonite, my king Once I bind you I will end our curse Unfortunately for that, my caged friend Well I am in need of your soul The moon is almost at her highest position The hour draws near Tick, tock, tick, tock Ok, yo estoy encerrado, Juan Tú me tienes que venir a rescatar, mi amor Yo estoy No creo que pueda Nos han traicionado Los sueños que nos tormentaban Este rescate solamente Era solamente un Un plan maquiavélico ¿Y ahora qué hago, guachín? Tú estás viendo otra escena, ¿no? Sí, yo tengo otra escena completamente diferente A mí me traicionó el payaso, mierda Ok, yo tengo dos caminos Cada uno tiene sus escaleras Eh, creo que aquí estás tú No Tengo muchas palancas Maybe si me ves de ahí, ¿no? A ver, espérame Es que hay otro lado Literal, son dos lados Que supongo que serán como en espejo Ahí estás Hola Eh, aquí estás Sí, hola ¿Qué pasa? Bajadme, bajadme Bajadme ¡Capo! Bajadme No entendí qué hay que hacer ¿Tú qué ves? Nada O sea, veo... Estoy en una celda No puedo hacer nada yo O sea, todo lo tienes que hacer tú, según yo A ver, dime si algo pasa Sí A ver, hazlo otra vez Hazlo otra vez, hazlo otra vez Algo estás bajando, pero no lo veo A ver Ahí está, me bajaste a mí ¿Qué se va? Estás bajando a mí ahí Ajá Uh, me abriste, me abriste De nada, capo Ok, tenemos que salir antes de la medianoche La cosa está en qué... Yo también puedo voltear aquí a los monos A los soldados Creo que tú... ¿Qué meneas con eso? A ver, menea, menea, menea A ver, ¿qué muevo? No sé Vení, vení a la ventana Vení a la ventana Estoy en la otra ventana Puedo jalar las persianas Las puedo jalar yo también ¿Pero para qué? No sé para qué puedo jalar las persianas La verdad A ver, estoy en la ventana ¿Qué pasa, capo? Está... Ey, ¿otra vez haz eso? Ok, moviste mi estatua Yo también tengo estatus Que las muevo con eso Pero yo que muevo ¿Alguien sabe qué tenemos que hacer? Todas las estatuas Tienen que estar para el frente Dicen Todas las estatuas Tienen que estar para el frente Pero... ¿Qué tienen que ver las cortinas? ¿Qué? ¿Qué? La música Ajá Espera, espera Creo que perdimos Ah, sí Creo que lo hicimos a lo pendejo Creo que lo hicimos a lo pendejo A ver No entiendo Creo que no No hemos ganado No, pero sí pasamos a esa parte Sí, porque ya se fue el botón Yo ya no puedo presionar nada No, no Ya no está el botón ahí Eh, hay otro botón Hay otra sala Se abrió otra sala para mí Sí, sí Pero tengo la puerta cerrada Tú tienes la espada, ¿no? Supongo Pero estoy encerrado Yo estoy en esta puerta Yo tengo una espada No sé para qué es Yo estoy cerrado acá Los caballeros a ambos extremos No blanden el martillo El dragón puede ser encontrado A la derecha del rey Ah, ok, ok El jabalí tiene el caballero Que blande la masa A su izquierda Los caballeros a ambos extremos No blanden el martillo Ok Los caballeros de ambos extremos No llevan el martillo Ok Yo tengo las piezas Yo tengo las piezas Ok Yo tengo que poner los escudos Ok, dice El dragón puede ser encontrado A la izquierda del rey Juan, tienes un dragón ¿Dónde? A la izquierda del rey A la izquierda del rey Acá entonces, mírame Me imagino que sí Esa es tu izquierda, ¿no? A la izquierda del rey sería, no Sí, sí, a la izquierda del rey Ajá, yo estoy acá en el rey El fénix que blande el martillo Está a mano derecha del ciervo Entonces, supongo que sí está a mano derecha Supongo que aquí está el ciervo Y aquí está el fénix El ciervo no puede estar en ningún final Tiene que estar en medio En uno de los dos en medio Ok, ahora léeme los míos Ok Los caballeros a ambos extremos No tienen martillo El fénix se blande el martillo Está a la mano derecha del ciervo El fénix está acá Ok, entonces a la mano derecha del ciervo ¿Cuál sería este? Ajá ¿Cuál? 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 Este Ajá, ok Este sería el martillo Pero dicen el fénix que blande el martillo Y aquí está el fénix Ah, es que creo que la... A ver El caballero tiene al caballero Que blande la masa a su izquierda No, no es así No es así No es así Olvídalo Aquí en ambos extremos no hay martillo Eso ya está, ¿verdad? En ambos extremos no hay martillo, no Ajá El fénix que blande el martillo Está a la mano derecha del ciervo O sea, aquí puede un martillo Está a la mano derecha del ciervo Creo que es así ¿Dónde pongo el martillo? ¿Dónde pongo el martillo? En el fénix ¿Y dónde está el fénix? Acá, en este Ok, ahí, ok Ajá ¿Qué más tienes? Tengo uno que parece una bolita con picos Y luego un hacha El jaoli tiene el caballero Que blande la masa La masa creo que es el de las bolas Y este Este es el de fondo ¿Dónde estoy yo? Ok, entonces ya nada más quedaría el otro Y el hacha debería de quedar acá, creo ¿Tienes tú un botón o algo que tienes que presionar ahí? No, no El dragón está mal, dicen El hacha debe estar a la derecha Entonces sí está bien ahí El dragón y el fénix están mal, dicen Pero no estoy seguro A ver, voy a cambiarlos de posición A ver, quita todo Tu izquierda es mi derecha Y mi derecha es tu izquierda, ¿ok? El fénix que blande el martillo Este es súper fácil El rey, el caballero tiene El caballero con más cercano a la izquierda El rey tiene la espada Es este O sea, tiene que estar huevo este ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, Juan En esquinas Si esa espada va acá El martillo va acá La espada no está en una esquina, ¿eh? Por eso Ajá ¿Estás seguro que ahí va la espada? Sí, aquí va la espada 100% Entonces aquí va el martillo Aquí va el martillo Ok, ahí va el martillo ¿Cómo que ahí va el martillo? Acá, acá, mírame Búscame Acá Ok Ok Ahora El caballero Apúrate que esta madre ya se me está acercando El fénix que blande el martillo Se nos comió Nos comió, nos comió El ciervo no puede estar a ningún extremo Y el del hacha no puede estar a la derecha del rey Verga, apúrate Drabón Verga, apúrate A ver, lo voy a poner como alguien que puso bits El ciervo A ver, el fénix Aquí pone el martillo Ya está, ¿verdad? Amigos Era cambiar el hacha y la bola Pero no sé cómo Porque cómo se abrió ahí A ver si cambiaste algo tú Según yo no Eh, nos abrazamos No mames ¿Quién se va a sacrificar? Yo no Tú, tú, tú ¡Ey! Juan, no me mates, neta Juan, no empieces Ya lo hiciste una vez Agüeyout, pendejo Me mataste ¡Por eso! Ya te sacrificaste una vez Hazlo de nuevo ¡Juan! ¡Hijo de puta! Me mataste en Agüeyout ¡Eres una mierda! ¡Estamos a mano, pendejo! ¡Chenga a tu madre que estamos a mano, pendejo! ¡Estamos a mano! ¡Estamos a mano! ¡A mano está tu puta madre! Estamos a mano Completamente El final que todos querían Dos, diez traiciones del anime Mira, te moriste de frío por pendejo Porque había un fantasma ¿No? Ni le pusimos atención a la historia, la verdad Yo no entendí cómo éramos dos exploradores Que estábamos perdidos Y ya de repente Estamos peleando contra el Joker Gracias Total Mayhem Games Por esta experiencia Ahora vamos al dos, Juan ¿Qué? Hay un número dos No mames No mames No mames